La clase de educación física 4. Física 4 es lo más divertido y lo más bello y emocionante que pueden tener en su vida en este segundo semestre. Física 4 es de parciales fácil, no es tan complicado. Ahora bien, ¿qué sí les voy a decir? Chicos, no se me pierdan en las clases. Física 4 necesito que todo el tiempo estén conectados porque si pierden una clase es como que le pierdan el hilo a todo el contenido. Entonces, sí, por favor, mantenerse conectados, no estarse desconectando. Eugenia no estuvo en la clase de educación ambiental, me gustaría saber qué pasa porque como que prefiere las clases, unas sí, otras no, y así está con eso de conectarse. Entonces, necesito más compromiso porque la verdad usted, María, perdón, Eugenia, este primer semestre no tengo nada y todavía estamos en el segundo y nada. O sea, no miro iniciativa por usted, no quiere nada. Entonces, no sé qué sucede, Eugenia, porque la verdad le voy a decir que está en riesgo su año escolar. Está en riesgo su año escolar y yo no veo iniciativa por parte de usted. Los demás, pues ya saben mi método dentro de lo que son las clases, dentro de lo que es física, siempre vamos a trabajar con ellos, jóvenes. Así que Ruth, igual, le tengo que jalar las orejas porque necesito que se me ponga pila al corriente y al día, al igual los demás. Entonces, jóvenes, como les digo, este segundo semestre es la fase fundamental para cuando ustedes vayan a la universidad y quieran hacer el examen de admisión. No sé si ya están en proyectos de hacerlo ahorita en septiembre, si hace, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Es el último que se hace, si no recuerdo. Bueno, no sé si están en planes de hacerlo. Entonces, como les digo, siempre es bueno aprender de todo, poner atención. No es tan fácil el método virtual, un poquito cansado, pero si ustedes de todos los días están presentes, créanme que aunque sea algo, alguna palabra o alguna tontera que dijo el profesor, se les va a quedar. Entonces, todo eso, jóvenes, se lo digo con la actitud de que yo necesito verlos concentrados en la clase. ¿Bien? Sí, profe, ya nos regañó, profe. Ya no nos diga más, profe. Ok, chicos. Bien, vamos a empezar con un nuevo tema en la clase de educación. En la clase, yo ya estoy con educación ambiental. Ok, con la clase de física. Entonces, de acuerdo a esto, jóvenes, nosotros vamos a ver un primer tema. El primer tema que vamos a ver dentro de lo que es la clase de física es el movimiento armónico simple, en el cual solo en esta unidad vamos a ver concepto fundamental del movimiento ondulatorio o movimiento armónico simple, movimiento vibratorio, la ley de Hoogh, posición del movimiento armónico simple, velocidad del movimiento armónico, periodo y frecuencia como la masa de un soporte, y la fuerza general de un movimiento armónico simple. Hasta se ríe Génesis. ¿Por qué se ríe Génesis? Está tedioso esto, profe. Bien, a partir de eso, jóvenes, empezamos a ver ya lo que es el contenido del movimiento armónico simple. Cuando hablamos del movimiento armónico simple, jóvenes, son todas esas perturbaciones, esas vibraciones bajo cualquier fuerza restauradora. Por ejemplo, jóvenes, son las que proporcionan la distancia con respecto a una posición de equilibrio. En ese caso, por ejemplo, viene este, vamos a ver, viene Denzel y quiere jugar el salto de la cuerda, que yo sé que ustedes algún tiempo lo jugaron, o tal vez no lo jugaron, o lo jugaron con algunos niños. Entonces viene Denzel, agarra la cuerda y empieza a hacerle como que si fuera una culebra. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que hace Denzel? Está produciendo una vibración en la cuerda. Entonces, a partir de esa vibración de la cuerda, él puede estar formando lo que es una fuerza restauradora, en el cual vincula la posición del equilibrio. ¿Y quién es la posición del equilibrio? La mano de Denzel, donde ha agarrado la cuerda. Y esa posición de equilibrio me va a ayudar a mí a establecer lo que es el movimiento vibratorio de la cuerda. A ese fenómeno, jóvenes, nosotros le llamamos movimiento armónico simple, que es a través de la vibra bajo la acción de esa fuerza restauradora. Y a este movimiento también se le conoce como oscilador armónico. Por ejemplo, las antenas de los televisores o las antenas de internet. Las cajas digitales, por lo general, nos proporcionan el internet. ¿Pero qué hacen las antenas? Las antenas, por lo general, transmiten lo que son ondas para poder esparcir la señal transmisora. Entonces, a partir de eso, ellos ejercen un movimiento armónico ondulatorio simple, en el cual podemos tener lo que es la posición del equilibrio, que va a ser X, la velocidad de la frecuencia y la aceleración por la cual se está desplazando ese movimiento armónico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo? Sí, pero... ¿Y los demás? ¿Vean lo que les digo? Que es que no hablo con nadie. Bien, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos lo que son las oscilaciones y parte de lo que son las vibraciones. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Por qué con Yaslin? Es que abajo no me caía bien el internet, profe. Entonces me vine acá arriba. Ok, excelente. Bien, Elmer, no se me duerma. Ok, los movimientos, las oscilaciones y vibraciones jóvenes son dos cosas diferentes. Por ejemplo, ¿sabrías decir que tienen en común un péndulo, el latido del corazón, la membrana de los altavoces de equipo o de música o el mecanismo de reloj? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me pueden decir con respecto a esta pregunta? Vamos a ver. Analicen bien la pregunta y díganme. ¿Me podrías decir qué tienen en común un péndulo? ¿No? ¿Saben qué es un péndulo, verdad? ¿No saben lo que es un péndulo? No. Seguros. Ok, vamos a hacerles el péndulo. Un péndulo, el latido del corazón, la membrana de los altavoces de un equipo de música o el mecanismo de un reloj. Bien. No sé si logran ver la pantalla. Ok, bien. Si ustedes se fijan, jóvenes, un péndulo, jóvenes, es esto. En el cual, él tiene lo que es este mecanismo. Está atado a una cuerda y una pelota de aluminio. Si yo le doy el movimiento a esta pelota de aluminio ejerce, si le doy la fuerza para que esfuerce un movimiento oscilatorio, donde marca, en cada movimiento oscilatorio marca un segundo. Uno, dos, tres y cuatro. O sea que él prácticamente está haciendo un movimiento de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. A esto se le llama péndulo. Bien. Ahora bien. Nos dice el latido del corazón. Ok. El latido del corazón. El latido del corazón es rítmico, jóvenes. Bien. Ahora bien. Tenemos la membrana de los altavoces de un equipo de música. Ok. Tenemos el parlante. Donde está emitiendo el sonido. Y tenemos el mecanismo de un reloj. Sabemos que cada reloj, al momento de marcar un segundo, hace un movimiento. Bien. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Sabrías decir que tienen en común un péndulo, el latido del corazón, el altavoz de un equipo de música y el mecanismo de un reloj? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes, chicos? Vamos. Aquí no importa si se equivocan, lo que a mí me gusta es que opinen. Vamos. ¿Qué creen? Que todos tienen la misma vibración. Todos tienen la misma vibración. Podría ser. Vamos a ver. ¿Alguien más? Vamos, chicos. Vamos. Tienen cinco sentidos y hasta pueden desarrollar un sexto sentido. Vamos. Tengo otra ahí. Vamos a ver, Luis. Cuando el corazón es el segundo, el segundo del reloj, camina, así. Cuando el corazón late, profe. Ok. Ahí casi nos acercamos. Casi nos acercamos. Luis casi prácticamente nos quiso decir una pista. ¿Cada cuánto hace el latido de nuestro corazón, jóvenes? ¿Cada cuánto late nuestro corazón? ¿O cada cuánto late nuestro pulso? ¿Cada cuánto late nuestro pulso? Cardiaco. ¿Cada cuánto late nuestro pulso? Cada segundo, profe. ¿Cada segundo? Ahí está. Ahora bien. Si ustedes jóvenes me prestaron atención, me tuvieron que haber escuchado que cada momento oscilatorio del péndulo equivale a un segundo. El ritmo del corazón es un segundo, incluso hasta dos o tres segundos. El movimiento vibratorio del equipo de sonido emite cada su frecuencia o cada momento vibratorio a un segundo. Esto significa frecuencia y también significa hertz, que también equivale a segundos. Bien, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora bien, a partir del reloj, sabemos que para poder lograr a llegar a un minuto tenemos 60 segundos y cada segundo equivale a un segundo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, sí, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esta comparación, ¿todos son iguales en una frecuencia oscilatoria-vibratoria? ¿Será que sí? ¿Será que no? Claro que sí, jóvenes. De acuerdo a cómo nosotros emitamos una vibración, nosotros vamos a tener lo que es la frecuencia. Entonces, cada movimiento, jóvenes, no solo tiene que ver con la tensión de una cuerda. También podemos tener un movimiento vibratorio con las cuerdas de una guitarra. Si alguno de ustedes sabe tocar guitarra, ustedes pueden sentir el movimiento vibratorio de las cuerdas al momento de tocar. Al igual, con respecto a lo que es el saxofón, que cada tiempo de nota tiene un segundo. Tiene tres compases de tiempo. Entonces, todo esto, jóvenes, equivale a la vibración de un movimiento armónico. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? ¿Vamos cayendo, o nos va cayendo el 20, como decimos, sobre lo que vamos a ver en física? ¿No, profe? Ok, digamos que sí. Bien. Los miro así como dudosos. Ok, a partir de eso, jóvenes, ya se manifiesta lo que es el movimiento oscilatorio-vibratorio, en el cual tiene dos componentes. Tiene lo que es en un sentido figurado, que son todas aquellas oscilaciones o vibraciones que nos marcan el ritmo. Por ejemplo, el reloj, por ejemplo, el péndulo. Estos son los movimientos oscilatorios o vibratorios que puede hacer en sentido figurado y que marcan el ritmo. Al igual que lo que es el trompón, lo que es la trompeta, la flauta, la guitarra. Todos estos movimientos, jóvenes, marcan un ritmo a un compás de tiempo. A partir de eso, jóvenes, ¿qué es oscilación? Pues ya cuando nosotros ya hablamos de los cuerpos oscilan o vibran, es cuando se apartan de su posición de equilibrio estable. Por ejemplo, digamos que viene este Luis y está jugando con él. Pero viene Luis y le quiere hacer una broma a él. Viene Luis, altera el reloj porque se tenían que ir a las 5 de la mañana al campamento. Pero viene Luis, él quería llegar de primero y le altera el reloj a Elmer. Elmer no escucha ni sonar la alarma del reloj. Entonces, ¿qué sucede? Ya aquí los cuerpos empiezan a oscilar el compás según de acuerdo. Luis alteró el reloj, pero hay una posición de equilibrio inestable. Entonces, ya aquí ya no se daría lo que es prácticamente una vibración o una oscilación. Porque él ya alteró lo que es el tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede si viene Luis y dice, no, me voy a retractar a lo que voy a hacer? Voy a dejar mi reloj estable para que ambos nos vayamos por igual. Entonces, ya aquí, jóvenes, ya hay una posición de equilibrio estable. Lo mismo sucede, jóvenes, si vengo yo o vienen ustedes y quieren tirar o tensar lo que es una cuerda. Entonces, a partir de eso yo ya pongo mi equilibrio, o sea, mi posición de equilibrio que en este sería X. ¿Quién es X? La posición de equilibrio de la cuerda. Cuando yo empiezo a darle las vibraciones oscilatorias, jóvenes, entonces se está diciendo que el equilibrio que está manteniendo esa cuerda es un equilibrio estable de acuerdo a la posición que yo le estoy generando a la perturbación de las vibraciones. Entonces, a partir de esto se llaman valles, jóvenes, y esto de acá abajo se llaman crestas. Todo eso lo vamos a ver. Bien, entonces a partir de eso es el mecanismo de la oscilación de los aparatos. ¿Alguna vez ustedes jugaron mar y tierra? Yo sé que sí. ¿Sí? Por lo general, ¿qué sucede? Que hay un lado que le dicen mar y otro que le dicen tierra. ¿Qué hace la persona? La persona es la que brinca hacia donde el coordinador dice, hacia donde se va a desplazar esa marea. Entonces, a partir de eso, ¿la cuerda cómo está? Está tensada. Prácticamente no hay un movimiento dentro de ella. Entonces, ahí podríamos decir que hay un equilibrio estable. Pero, ¿qué sucede si nosotros empezamos a hacer la perturbación de las vibraciones dentro de lo que es la cuerda? Entonces, ya aquí hay un movimiento vibratorio oscilatorio. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Sí. Ok. A partir de eso, jóvenes, también tenemos uno que es muy interesante que le llamamos el muelle, o prácticamente muelle vertical en movimiento armónico. Cuando nosotros hablamos de esto, jóvenes, nosotros podemos observar lo que ocurre con la bola de equilibrio que aparece una fuerza restauradora en rojo. En este caso, no sé por qué no me da la imagen, pero me hubiera gustado que me diera. No sé qué le pasó. No me quiere reproducir. Bien. Ok. A partir de eso, jóvenes, por lo general el punto de equilibrio restauradora es un punto rojo. Cuando se empieza a mover, si ustedes se fijan aquí, me está diciendo que este péndulo, jóvenes, está en posición de equilibrio. ¿Por qué está en posición de equilibrio? Porque no le he dado la manipulación de un movimiento. Pero si vengo yo y digo, ok, este es el centro del movimiento, pero yo necesito tener una fuerza restauradora, un movimiento, entonces lo muevo a un segundo a esta posición. Entonces, ¿qué va a hacer el péndulo? El péndulo va a producir ciclos oscilatorios en el cual se va a desplazar para acá y vuelve a regresar. Marca un segundo, vuelve y marca un segundo, vuelve y marca un segundo. Entonces, a partir de eso, jóvenes, puede ser presentada la distancia de la posición de equilibrio con respecto a la posición del color azul que nosotros podemos ver aquí, que ese nos va a tornar el tiempo y espacio del equilibrio en el cual se está desplazando el movimiento armónico. Entonces, a partir de eso, jóvenes, la posición de equilibrio va a establecer el centro del movimiento del péndulo. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos dos tipos de cuerpos. Ya dijimos que era el oscilatorio y el vibratorio. Entonces, a partir de eso, ambos cuerpos tienen una fuerza restauradora y en los cuales ellos tienen dos tipos de magnitudes, el periodo y la frecuencia. El periodo, jóvenes, en el movimiento armónico simple es el tiempo que tarda en cumplirse la oscilación completa. Un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos, etc. Y el periodo va a estar marcado con su unidad de segundos. Ahora bien, la frecuencia, jóvenes, se coloca con una f minúscula, que se trata ya del número de veces que se repite la oscilación en segundos. Por ejemplo, en un segundo, la oscilación dio dos vueltas. Entonces, a partir de eso, jóvenes, la frecuencia es la manipulación de repeticiones de veces que da en un segundo. Y a este símbolo de la frecuencia se le conoce como hercio o como herz, como les había dicho, y su signo es HZ. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hi, Elmer, se me escabulló. ¿Usted cree que no lo vi? ¿Qué andaba haciendo que se levantó? Andaba abriendo el portón, porque iba a entrar mi hermano. Bien. A partir de eso, jóvenes, tenemos el periodo que ustedes piensan que estoy dando la clase y que no me doy cuenta. A todos los miro, a todos los miro, chicos, de todo lo que hacen. Ok, a partir de eso, jóvenes, el periodo es el tiempo que tarda esto en volver. Al igual que Yasli, ya en rato lo han ido riendo. Se me gustaría que me contara el chiste. Y no me ando riendo, profe. Hi, Yasli. A partir de eso, jóvenes, tenemos lo que es, volvemos a empezar como el contexto que veníamos diciendo. Ya la frecuencia, como les digo, es el número de veces en un segundo en que la bola pasa en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, a partir de eso, jóvenes, el periodo y la frecuencia son magnitudes diversas. Sabemos y tengamos en cuenta lo siguiente. Para nosotros, poder encontrar una frecuencia, jóvenes, es uno sobre T. ¿Y quién es T? El periodo. ¿Quién es uno? Pues uno. ¿Y quién es F? La frecuencia. Entonces, a partir de eso, yo quiero que miren este péndulo. Si ustedes se fijan, ¿cuál es el movimiento oscilatorio que tienen? Miren. Uno y regresa. Dos. Vuelve. Uno y dos. Entonces, aquí lo voy a parar. Vamos a ver, se me pasa. Acá. Se me pasa la otra diapositiva. Ay, no. Ok. Lo que quiero que ustedes se fijen, jóvenes, es la marca de la posición en X del recorrido que hace el péndulo con el periodo. Y el periodo va a ser la tensión que tenga la longitud de ese péndulo. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros sabemos que aunque el concepto de vibración y oscilación ambos son el mismo, solo que en ocasiones se emplea el término de vibración para designarla una oscilación muy rápida o de una frecuencia alta. Entonces, a partir de esto, jóvenes, este es un péndulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. A partir de eso, jóvenes, tenemos dos tipos de oscilaciones. Tanto oscilación libre como oscilación amortiguadoras. La oscilación libre, jóvenes, es cuando el cuerpo no actúa. O sea, que no hay una fuerza restauradora o una fuerza que manipule ese objeto. Entonces, fuerzas disipadas en el cual el cuerpo no se detiene, oscila indefinitivamente al no poseer una fuerza contrarrestante a una fuerza restauradora. Por ejemplo, los reloj. Los reloj oscilan libremente, en el cual si se acaba la batería, pues entonces ya no va a oscilar el reloj, ya no funciona. Pero en este caso, si ustedes se fijan, nosotros no ejercemos ninguna fuerza sobre el reloj, porque él prácticamente, permítanme. Porque prácticamente, al momento de poner nosotros la hora en el reloj, él va oscilando y marcando las horas conforme a una oscilación libre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. A partir de eso, las oscilaciones amortiguadoras ya es cuando nosotros queremos actuar una fuerza sobre él. Por ejemplo, la fuerza de racionamiento o la fuerza de fricción. Es cuando nosotros, o cuando se acuerdan, tal vez se acuerdan, cuando vimos las leyes de Newton, cuando ejercían una fuerza sobre una pared. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo que hay una oscilación amortiguadora. O sea, que nosotros estamos ejerciendo esa fuerza sobre un objeto. Lo mismo es con respecto al péndulo. Si yo vengo y digo, ok, necesito ver cuánto oscila en cinco segundos. Entonces, yo ya marco una oscilación desde su punto de equilibrio. Y voy viendo cuántas veces manipulo la oscilación de ese péndulo. Entonces, a eso nosotros le llamamos oscilación amortiguada. O amortiguadora, que eso va a depender del punto de equilibrio donde nosotros queremos aplicar esa fuerza dentro de un objeto. Bien. Y esto es todo. ¿Preguntas hasta aquí? Ruth Denzel. Denzel, que estaba tocando el celular. Por eso estaba la pantalla en negro. Al igual que Ruth. No los tengo WhatsApp-eando ni Facebook-eando. No, profe, estaba prestando atención. No, no invente. Hasta que ahorita dije, Denzel y Ruth, rapidito. Se salieron del WhatsApp para que me funcione la cámara. Yo estaba en WhatsApp. Estaba en Facebook, profe. No, tampoco. No conozco yo a mis alumnos. Ok, preguntas con respecto al tema. Pregúntenle, carnal, dijo Eugenio. Pregúnten, chicos. ¿Estamos más claros que el agua de río Choluteca? ¿En serio? Ok, chicos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? Ahorita únicamente me van a copiar el contenido. Así que los quiero ver copiándome el primer contenido. Les voy a proyectar la diapositiva. Es poquito, chicos. Vamos, copiando el contenido, chicos. Gracias. 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 Yazzlin con Roberto. Ambos quiero que me trabajen individual. No quiero como el parcial pasado. Al igual que Luis y Helmer. Yo creo que el parcial pasado era distinto porque era difícil. Roberto venía entrando y así. Pero no. Ya. Chao. Listo. Copio y fuera, diga, Yazzlin. Copio y fuera, diga, Yazzlin. Y optimMusic, solo me va a hacer ahorita y hacer trabajo cuando acaba. Ahora, y dice, Comics, en serio. Y yo también, que ret Sa cinτιín. Yo le pido Ế Nico. Cuba cuando solemos vender miedo. Cuba el Polski, essentially, en ese sitio a la charla. en aquella de tomada además de la chave, De modo que ese encabaliento, ese es el índole de faire. Y si c fazendo, que qué es lo que va a hacer. Gracias. Gracias. Elmer y Luis, no suele tomar capturas de pantalla, los quiero ver copiando. Yo no los miro copiando, yo los miro a Luis comiéndose la uña y con la otra mano tocando el teléfono. Vamos. Vamos, ya cambié la diapositiva. Rudy, es que usted anda paseando, Ruth. Bueno, muchachita, y no es que esté en clase. Sí, pero no, es que no me hagan fotos a mi oído y ya va con el celular que me está compartiendo. Que son mentiras, dicen. Escuchó. Veí, escuché que la quemaron, que son mentiras. No, pero no sé, mi mamá te está hablando con ti. Vamos, pilas. Mañana es el día de las fajas. Ok, chicos, les recuerdo que la prueba diagnóstica que hicimos ayer en biología la tienen que subir. No sé si ya la subieron, por favor, les recalco y les repito. No voy a estar hostigando hasta que me suban a la tarea. Y si es posible en la clase la voy a poner que me suba a la tarea. De los cinco agregados que tengo, de los siete agregados que tengo, solo Denzel y Yashley no me han entregado la prueba diagnóstica. María, Eugenia ni siquiera la tengo que agregar en el Classroom, al igual que Génesis. ¿Qué sucede en Génesis? Que no se me ha conectado, no se me ha... En Classroom, Génesis. Las dos no están agregadas. Y ahí los demás no tengo ningún problema. Lo que es Baby, Elmer, Luis, María José, Enrique, Roberto, no tengo problema. A Yashley le voy a jalar las orejitas porque no me ha subido todavía la prueba diagnóstica. Así que, hoy, Yashley. Dense el igual, doble jalón de orejas, porque tampoco me ha subido la prueba diagnóstica. Roberto se la va a dar por mí, dice. Así que, el jueves que vamos a clase, voy a verificar también la prueba diagnóstica que les voy a poner ahorita con respecto a la de educación ambiental y el tema que tienen que copiar. Si no me lo han presentado para el jueves, también los voy a molestar hasta que me lo hagan. Yo había escuchado, José. Dígame. Mañana entregan nota. Sí, mañana es 14. ¿No han leído el comunicado que mandaron al grupo, jóvenes? entonces usted va a estar revisando no, mañana no es día de revisión mañana solo es de entrega de nota o sea que si mañana quiere venir a ver por qué perdió tantos puntos entonces por mí no hay problema en mostrar la evidencia vamos chicos, ya les cambié la diapositiva gracias 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 me avisan cuando terminen de copiar para cambiar la diapositiva Luis copie seguro que ya terminó Luis ¿cierto Elmer? sí más le vale gracias 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 Gracias. 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 Bien, chicos. La diapositiva se la voy a poner en el Classroom para que termine de copiar el contenido y lo evidencien hoy en la plataforma. Recuerden que tienen también la prueba diagnóstica de educación ambiental que se la voy a poner hoy junto con el tema. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ok, jóvenes. Entonces, nos vemos. Cuídense, pórtense bien y, si Dios lo permite, nos vemos el día jueves. Me gusta cómo platican ustedes.